La familia de Charles García vivió el peor día de su vida. La mañana de este miércoles no lo vieron en la casa. Su hermano Jefferson contó que todos los días salía de casa a las 9 para ir a trabajar a la peatonal 3 de julio donde tenía un puesto. Eran las 11 cuando la madre decidió ir hasta su habitación y ver qué le pasaba al hombre de 40 años. Se llevó la peor sorpresa de su vida, su hijo estaba muerto. En la casa nadie podía creerlo. Sin enemigos y viviendo con la familia, todos pensaron que estaba seguro, pero no fue así. La policía nacional llegó hasta la casa de Charles en la cooperativa Jorge Maguat para realizar los trámites de ley, indicó Javier Pérez, jefe de operaciones de la policía del Distrito Oeste. La causa solamente está por determinarse en las investigaciones. El cuerpo no presenta heridas en su cuerpo, no tiene signos de haber ejercido algún tipo de fuerza, la casa se encuentra ordenada. Vamos a determinar. Mientras los familiares de Charles, al que lo conocían como el suco, tratan de apaciguar el dolor, la policía realiza las investigaciones para determinar las causas del supuesto homicidio y dar con el causante de este hecho.